En estos momentos yo me siento muy triste porque no he tenido como pagar mis recibos ni de agua ni de luz estoy que me van a embargar lo único que tengo, el ranchito donde vivo porque no tengo más nada, porque no tengo más nada en mi casa En esta vivienda ubicada en la Manzana 62, casa 38 de la Ciudadela, 450 años habita la señora Eusebia María Yepes Carreño junto a su nieta Ana Karina ella solicita ayuda de la comunidad ya que necesita sacar a su nieta adelante que depende económicamente de ella y vive en una situación precaria La ayuda que estoy pidiendo es para que me colaboren, para pagar mis recibos y para poder sacar a mi niña adelante Mi vida es ir a la calle por allá a vender lotería cuando tengo la oportunidad o librito y con eso es que sobrevivo Comer tres veces al día, tener un techo para resguardarte de la lluvia o tener dinero en el bolsillo, para algunos es algo normal pero más allá de ellos, hay quienes no la pasan nada bien porque justamente no tienen nada, absolutamente nada de aquello y es una situación que solo puede entenderse cuando la sientes de cerca Una de esas personas que todo el tiempo vive cabizbaja y preocupada reside en esta agrietada casa de los 450 años Es una vivienda que con el tiempo se ha ido cayendo a pedazos a la vista de una adulta mayor que ya se ve sin fuerzas Al hablar con esta mujer sientes un vacío en el corazón por ver como su entorno adverso se va apoderando de ella y su nieta Aquellas preocupaciones sin lugar a dudas inician tan pronto esta mujer abre los ojos de madrugada No es más despertar para que aquellas necesidades se asomen y formen un caos en su vida Eusebia Yepes dice que sale todos los días desde su casa con unos libros y unos quintos de lotería bajo el hombro para venderlos y así lograr recaudar por lo menos para una comida que consumirán ella y su nieta Anacarena Al día de ayer, ayer fue un día que apenas me gané fueron 4 mil pesos en la lotería y esos 4 mil me sirven para comprar el café, el azúcar, el jabón, lo que necesito y la comida a veces tengo una vecina que viene y me trae un plato de comida me regala un almuerzo Rara vez los consigue y cuando lo logra una preocupación más se hace presente porque necesita cocinar y hace más de 6 años el agua no llega a su casa y todo porque aquellos escasos 4 mil pesos diarios o menos no le alcanzan para pagar un recibo de agua, de luz o de gas Recustada en esta pared que está a punto de caerse y rodeada de maleza Eusebia con la voz cortada narra lo triste de su vida Estoy pidiendo la ayuda porque en estos momentos yo me siento muy triste porque no he tenido como pagar mis recibos ni de agua ni de luz Estoy que me van a embargar lo único que tengo, el ranchito donde vivo porque no tengo más nada porque no tengo más nada en mi casa entonces yo la ayuda que estoy pidiendo es para que me colaboren para pagar mis recibos y para poder sacar a mi niña adelante porque como pueden ver no tengo lavadero bueno no tengo agua, no tengo nada lleno los potes y me baño con taza y con totuma porque mis grifos están oxidados Lo que se nota que si tienes un gran corazón porque se espera y se desviven por su niña esa que hasta hace poco recibió una silla del colegio mayor donde estudia porque ni siquiera tenía una para hacer sus tareas Todas estas situaciones sumen en un mar de lágrimas a esta mujer quien hoy con la voz triste, apagada, cargada de soledad y melancolía dice que necesita que más personas la ayuden Para las personas que me están viendo yo vivo en La Manzana 62, casa 38 de la Ciudadela 450 años, segunda etapa Comunidad que se pongan la mano en el corazón y que me colaboren Eusebia afirma que algunos la han ayudado como por ejemplo vecinos suyos también el colegio donde estudia la niña y algunos de vez en cuando le dan mercados pero otros se han quedado solo en promesas digno de todo un político Si este video lo ve el señor presidente que el ministro de obra el doctor Jonathan Malagón dijo a Fonvisocial que me iba a dar un auxilio para mejora de vivienda que me lo regale porque yo lo necesito porque como puede ver mi casa está en obra negra mis pisos están en negro y todo porque yo no he tenido como enchapar ni nada Una mujer que rodeada solo del cariño de su niña espera asumir en el llanto el tan anhelado milagro de que su vida pueda cambiar para bien Un colegio que seguirá apoyando a esta pequeña de quien dicen es muy aplicada Sabes que a pesar de todas las dificultades que presentan a Karina es una niña feliz es una niña que tiene un buen desempeño académico y eso ha sido en gran parte gracias al apoyo que ha recibido de parte de compañeros padres de familia docentes y todo el equipo de la institución y unos estudiantes que continuarán arropando de corazón a su compañera del colegio esa que también sueña regresar algún día de la institución educativa y ver sonreír a su abuelita esa que daría su vida por ella porque eso sí el amor no tiene nada que ver con el dinero esta es la radiografía de una cruel historia que tiene como protagonistas a estas dos mujeres una que llora porque siente que así puede descargar toda la tristeza que lleva consigo y otra que seguramente querrá convertirse en una gran profesional para así poder ayudar a su abuelita cambiándole tristezas por sonrisas por lo pronto y cargada de sentimientos Eusebio Yepes anhela que este sea su mejor diciembre porque confía en nosotros confía que le daremos la mano cualquier ayuda que me regalen yo se los voy a agradecer de todo corazón para pasar una Navidad feliz gracias que Dios los bendiga que el Señor los ilumine y los acompañe ojalá que su situación mejore y que podamos algún día volver a verla sonreír no lo olvidemos una historia de Beto Ariño y Air Pimienta con la cámara de Pablo Arrieta la cámara de la cámara de Pablo Arrieta y en la cámara de Pablo Arrieta y en la cámara de Pablo Arrieta Gracias por ver el video